hola hola a todos nuestros queridos distriseguidores en el día de hoy nos encontramos con una de nuestras alumnas del curso de dibujo pintura quien está dibujando por observación en este caso a ella le encantan este tipo de dibujos de sus muñecos de peluche y está mirando la muestra y está pintando el perrito así va muy bien hola buenos días hola cuál es tu nombre los angélicos cuántos años tienes tienes 13 años de acuerdo y estás dibujando este perrito verdad de acuerdo luz angélica es nuestra alumna del curso de dibujo pintura como les mencionaba hace un momento y ella el cuadro que estamos viendo al fondo cómo se llaman esos muñequitos luz angélica mike y aquella mike y aquella de acuerdo ella también hizo el proceso creativo igual que lo que ustedes están viendo ella primero dibuja por observación y sacamos el diseño de lo que iba a ser su cuadro en este caso estamos repitiendo ese proceso creativo donde ella por observación mira el dibujo saca el diseño miramos las proporciones y los tamaños identificamos las áreas de luz y sombra hacemos el planteamiento de la escala tonal y luego en el bastidor donde tenemos sentadito el peluche va a pintar este dibujo entonces en este momento se está conociendo el formato el tamaño la proporción para poderlo después pasar al bastidor como hizo con este cuadro que es el que hizo ella entonces ese cuadro de los dos muñequitos fue su primera obra en pintura está pintado con acrílicos y con pincel entonces este sería su segunda obra este es el dibujo que está elaborando para pintar el muñequito que ustedes ven los dibujos son elaborados por ellos por observación es decir ellos no calcan el dibujo ellos lo dibujan y aprender a identificar sus áreas de luz y sombra para poder pasarlos a la parte de pintura entonces ella ahí le está poniendo la sombrita del piso ya dibujo un poco más el muñequito perdones angélica voy a mostrarles qué es lo que tú estás haciendo esta es la muestra y este es el muñequito entonces a ella le encanta dibujar le encanta la pintura y ha hecho con nosotros todo el proceso creativo para poder pintar el cuadro del fondo y ahora pues el que vamos a iniciar entonces los chicos tienen mucho talento mucha creatividad y cuando tienen una habilidad como en este caso que les gusta que les llama la atención entonces el ideal es apoyarles formación artística entonces si ustedes tienen hijos talentosos y muy creativos los esperamos en nuestra academia de arte y manualidades entonces nosotros tenemos chicos en clase desde los seis años en adelante entonces gracias a ustedes por seguirnos por estar atento a todas nuestras publicaciones en las redes sociales y por hoy les dejo este adelanto de la creación que está haciendo luz angélica para su próxima obra entonces un abrazo gigante para todos bendiciones y buen día chao 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 luz angélica de acuerdo entonces un buen día para todos chao chao